En primer lugar, agradecer al partido provincial, al PSOE de Jaén y particularmente a su secretario general, a Paco Reyes, que nos acompaña hoy aquí en el puesto de Linares, que haya elegido Linares para hacer esta reunión. Una reunión de trabajo de diferentes comarcas, de los grupos municipales y de las nuevas ejecutivas, que como sabéis surgieron de todo el proceso congresual que concluyó en los primeros días del año 2018. Y Linares es una ciudad abierta y acogedora y nosotros particularmente del PSOE de Linares estamos encantados. Hace mucho tiempo que el partido, que nuestra ejecutiva, que nuestros militantes, nuestros hombres y mujeres, no recibían a compañeros de otras agrupaciones y recibirlas hoy aquí en Linares y recibirlas para un plan de trabajo, para preparar un proceso también electoral que se inicia a partir de pocos meses, pues es una buena noticia. Lo sabe nuestro secretario general, lo saben también nuestros compañeros de la provincia. Linares siempre ha sido una ciudad abierta y acogedora. Linares está viva, no está ni muerta, como dicen algunos. Los militantes y las militantes de Linares están abiertos a trabajar con la sociedad y hoy en esta jornada de trabajo vamos a recibir un poco de formación. Y también el PSOE provincial va a entender que nuestra agrupación está muy viva, que nuestra agrupación lucha por sacar adelante a nuestra ciudad y que respuestas como las que se han dado en estos días, las desgracias de la caída del mercado de abasto y la prontitud con la que la Diputación de Jaén y con la que la Junta de Andalucía han respondido, especialmente a los mercaderes, a los placeros de nuestro mercado de abasto, de nuestro mercado de Santiago, pero también a la ciudadanía de Linares, es consecuencia de una gestión ideal, de una gestión correcta, de una gestión política que está en manos de socialistas. Socialistas gobernando en la Junta de Andalucía, socialistas gobernando en el Ayuntamiento de Linares y socialistas gobernando en la Diputación de Jaén ofrecen soluciones rápidas a muchos problemas, pero especialmente a problemas como los que hemos tenido con la urgencia que tenía la demolición del derrumbe de nuestro mercado de abasto. El secretario general de Linares es Adán y Campos, el que se ha ofrecido la agrupación local de Linares para celebrar una de las tres reuniones que hemos programado a lo largo del mes de marzo en toda la provincia. En este caso nos reunimos las comarcas de La Campiña, la comarca Norte y también la comarca del Condado. El objetivo fundamental no es otro que continuar el trabajo que iniciamos al principio de año, en el que pretendemos tener todo el dispositivo preparado para abordar los retos electorales que tenemos de manera inmediata. Y para ello es fundamental revisar lo que estamos haciendo. Es verdad que tenemos un nivel de cumplimiento muy alto de los programas electorales, pero tenemos que dar ese empuje final en los poco más de 15 meses que faltan para que acabe esta legislatura, conscientes y teniendo en cuenta que es fundamental que cuando lleguen las elecciones municipales del año 2019 podamos mirar a la gente a la cara, podamos mirar a la gente al ojo y no tener que agachar la cabeza porque no hemos sido capaces de cumplir lo que habíamos comprometido. Por lo tanto, el objetivo fundamental es ese impulso a la gestión, una gestión que en el Ecuador de la legislatura que hicimos el verano pasado estaba por encima del 70%, pero que hay que hacer ese impulso fundamental. Y luego la manera de hacer política y es hacerlo con la gente, desde la transparencia, con la participación, escuchando a los colectivos, escuchando a las personas que son a los que nos debemos. Por eso esa reunión que hemos convocado hoy, en este caso de esta otra comarca, donde concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, portavoces de la oposición, miembros de las direcciones locales que han sido elegidos en el último proceso congresual, queremos tener esa jornada de reflexión y de participación. Y especialmente aprovechar la nueva ilusión que traen las agrupaciones locales, las nuevas direcciones locales, como es el caso de Linares, un nuevo secretario general, una nueva ejecutiva muy amplia, con mucha gente con ganas de trabajar por Linares, comprometida por Linares y con Linares. Y creo que eso es importante, esta puesta en común, esta reflexión en voz alta, donde sin duda todos vamos a tener la oportunidad de aprender de todos. Gracias.